Ok, Finn. Es momento de presentarse ante fuerzas superiores. Y la respuesta va a surgir, por favor. ¡Oye, hombre espacial! ¿Ah? ¿Papá? ¡Esto es una locura, Finn! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Floto hacia mi tumba! ¡Date prisa y sálvame! ¡No puedo! ¡Este bebé hace lo que quiere! ¿Acaso estás bromeando? ¡No, es en serio! Mira, oye, ve por ese chico. ¿Ves? Solo estoy volando al azar. ¡No es al azar! Yo fundí mi pensamiento con el universo. ¿Tú qué? ¡Ah! Espera, tengo una idea. ¿En serio? Oye, sujeta esto. ¿Estás bien? Sí, gracias, papá. Gracias, universo. ¿Qué dijiste? ¡Tenemos que salvar a Jake! ¡Se está ahogando con gas! Como dije, no tengo control sobre esta bestia. Estamos en un viaje hacia el misterio. A no ser que descubra a qué responde esta bestia. Es divertido, ¿no crees? ¿Ves? No hay razón o propósito o lo que dijiste. Intención universal. Solo mira, Finn. Todo vacío. Es tan vacío. No lo sé. Hay algunas estrellas y cosas. Estás tan tenso que el trasero se te va a caer. Tienes que colgar el teléfono. ¿Colgar el teléfono? Sí. ¡Uy! ¿Qué sucede ahora, eh? Mira, la luz del cometa. Es increíble. Esta polilla está loca como banana, viejo. Como bananas, viejo. Como bananas, viejo. Oh, oh. ¿Qué es eso? Falta poco. Falta poco. A absorber el poder místico del planeta y destruir a todos. ¿Quién demonios cría a alguien así? ¿Crees que tuvo padres negligentes como tú? ¿O siempre ha sido un orga lork malvado? ¡Uy, santo cielo! No, orga lork. ¿Qué? ¿Lo conoces? Sí, pues, ¿qué pensabas? ¿Que soy un tonto? ¿Que no conocía a orga lork? Sí. ¡Demonios! Se comió al cometa. Voy a detenerlo. Ya es tarde. No está en nuestras manos. Ya verás. Voy a usar estas manos para golpearlo en la mandíbula. ¡Es la mandíbula! ¡Oye, bestia! ¡En el nombre del universo! ¡Ya basta! ¡Es pata de césped! ¡No! ¡Yo no abrí esa puerta! De lujo. Finn, ¿tú lo recuerdas? Sí, eso creo. Hace mucho tiempo, yo era tú. Y me impacté en la tierra. Y me convertí en una mariposa. Supongo que esto ha sido algo absurdo, al azar. Solo un chiste que he estado repitiendo por siglos. ¿Y quién creó ese chiste? ¿Fuiste tú? Y si es así, ¿tú eres mi creador? Ah, tal vez. No lo sé. Es probable que no. Es probable, pero quién sabe. He dado vueltas por siglos y he experimentado muchas cosas imposibles. He encarnado todo lo bueno y lo malo. Y ahora estamos aquí. No hay precedentes. Tú puedes elegir. Ven conmigo hasta el final y al comienzo. O quédate aquí un tiempo como una hermosa hoja en otoño. ¿Qué es ese sonido de campana? Calma, viejo. Esta es tu crisis. Ya que estás al borde de la libertad, del... Amor. Odio. Amistad. Desolación.